y Como stories eh Uno piuón Uno piuón ¿Como hay? ¿Esno por ahí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para despacio voy No te paras, ahí aguantas Ya, pero si no entro con velocidad ya no. Si no entro con rápido, es que venía mirando la senda, está hecho a pobres, tío. Está hecho a pobres, tío. Está hecho a pobres, tío. Y al final se acaba venciendo las ramas y se tío. Esta vez está usada la senda, tío. Madre mía, qué asco. ¿Qué ha pasado? Sí, pero bueno, es una vez el pasado. Voy para abajo, que tengo en la cámara. Tengo los tallos, ¿no? Ahora vemos en el tobogán. Está ahí el tobogán. Está ahí el tobogán. Está ahí el tobogán. Está ahí. Que rato, que gомelatela. Estás bien. La�is, ¿eh? Alte, alte ese No lo has hecho No me traigo tanto como tu